Bueno, 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 estamos aquí con un nuevo video para el canal, un nuevo video de Fortnite Estamos en una partidita, partidita de dúo, dúo, madre mía, escuadron Escuadron, vamos a ir a, 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 este pedro no, no, no lo presenta, estamos jugando aquí con Foxy, hola Foxy Estamos con Matías Chávez ¿Qué pasa gente? Eh, Hans Ay, 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 me está empezando a disparar Si pueden vengan porfa, tengo gente No, uy No mueran, please, no mueran, no mueran ¿Qué está peleando? Yo tengo una acá pero ya se fue, está yendo donde usted, está yendo donde usted 22 a ese, la riga, la chica No te vas a escapar, manco, no te vas a escapar No tengo bala Necesito ayuda muchacho Ay, por suelte lo mate hermano Cúrame, cúrame Tengo una, tengo una de estas, no me dieron la kill boludo Vienen, 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 creo Uy hermano, a ese lo mate de suerte, brother Ah, no tengo bala Madre mía gente, vení Foxy, Foxy, vení con nosotros, no sé, no te munte No, ya es contra ellos ¿Quién está peleando? Yo, yo, yo No tengo bala, bro, ya tengo arma Está acá arriba los dobses, otro Buenísima, torcina, torcina Está aquí arriba, está aquí arriba Kit muerto Ay, brother Está buenísima Tengo venda, Matías Toma, Matías, curate Ay, ay, hay gente, dos kills Un poco difícil Pero tú, somos unos cracks No olviden darle like, suscribirse y compartir con sus amigos para más videitos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Matías Let's go, amigos Uy, acá hay honguitos y chile Tiene que necesitar el líder, ¿no? Pero tú jugamos Está hablando por Bicol, ¿eh? ¿Qué? No No, ¿por qué? No, tiene a un mancomierda ahí a la Ingo que habla al lado de él Un mancardín que aquí habla cada rato Un mancardín que aquí habla cada rato Soy una caldera Soy la caldera del diablo Me he comido chile Let's go, amigos Si, si dejo de hablar es porque me olvido que estoy grabando así que no pasa nada Ustedes solamente denle like y todo Denle like si ya le dio el COVID Los matías se están peleando ya, ya, en N Tu primo no Los bots Los primos de Hans ¿Viene una escopeta tactical verde por ahí? No, tengo la de carga verde Acá he tomado, what the fuck, tengo una azul acá Tactical azul Es la mejor escopeta, hermano Acá está, vení Tengo Slash, vení, Matías, vengan Apuren, baby, no tengo Llamalo a tu mejor amigo No tengo, no tengo, no tengo tanto tiempo viejo para estar con ustedes ahí Oye, me encuentro el coco, mirá, estos coco te quitan, te dan vida, ¿no? Si, vení Te dan escudo igual Los coco y los hongos, nada más Oye, hermano, ¿por qué se huea esto? Vení, vengan, mancomierda Ah, increíble Esca, no, después te comprejan Pero así no viene, bro ¿Qué crees que ha? Ah, porque sí, bueno ¿Cómo es el plan? Hola, plan Los bots, los bots, los helia Los matía, los matía No, no es un bot No es un bot En la granja, en la granja Escanéenlo, escanéenlo No es un bot ¿Eh, ese matía, cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Qué juez tiene a round nada más que 34 de metal? ¿Cómo él le gusta a Luciano? 2 kills Sigo con 2 kills Sigo con 2 kills Voy a ver lo que le gusta a Manuel, la banana. Yo no me llamo Manuel. Matías, Matías, vení Matías, Matías. Toma esto Matías, vos sos más crack usando esto. Ya voy, voy, voy. ¿Qué se va a volver? Mirá este. Uy, no es, no es, no es. Toma, poye. Si pasame fue un poco. A vos, Matías, a vos que te guste esto Matías. Ojo al helicóptero. Veinte a uno. Mierda, viene, 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 viene. Sí, sí, está acá. Están ahí delante, cuidado que los franqueen. Mira, mira, mira como espamean los estulios. Veintitrés a uno. Ay, 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 ay. Veintisiete, dos veces veintisiete a uno. Tremendo bot. Tremendo bot, pero spamean pa' shit, boló. Pero hay que hacer la táctica Nagasaki. Vamos a ir por el otro lado. Va, están yendo de nuevo. Va, tumben ese helicóptero. Ahí está, cinco a uno. ¿Lo seguimos o no vamos pa' zona? Vamos pa' finca otra vez. Ah, ya se erró, mira. Madre mía, el fin de esta partida va a ser en Fincapur. ¿Habla? Vamos para Fincapur. Ven, mami chula, que te voy a dar buen loot. ¿Habla a mí? Fincapur, Fincapur, Fincapur. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué querías? Ah, bueno. ¿A dónde? A la villa. ¿La rotonda? Se va Foxy. F en el chat. ¿A bañarme otra vez? No, increíble. No, no se quería bañar. Madre mía. 3 veces me bañaba. Comenten en los comentarios si... Denle like pa' que Foxy se bañe. Y comparten con sus amigos. Para que sea una cadena. Denle like si... Denle like pa' que WTF se bañe. Y denle like si ya le dio el COVID. ¿Aguante el COVID? No, mentira. No. Madre mía. No encontramos gente. No encontramos a nadie. Alguien que me aguante, por favor. Bolo, bolo, bolo. Bolo, bolo, bolo. No, increíble. Están pidiendo bolo. Bueno, bueno gente. No olviden darle like. Suscribirse. Compartir con sus amigos. Para más videitos. Yepaa. Let's go. Grabando un video con Pedro. El crack. No, ya me delataste. Voy a tener que apagar la computadora. No estáis jugando. Madre mía. En el chat, gente. Disculpen por lo que herite. Sorry. Le voy a reventar los oídos, pero no importa. Ah, ahí están los primos de este. El chico mía es la mierda. No, los Foxy. Oye, ¿por qué te busco? ¿Por qué te llamas Foxy? Porque se compro esa cuenta y así tenía ese nombre. Esta fue un viejito este gordo. Puta loco de esto. No, hoy no le da a él. Uy, pero... Ojo, una. Mira, mira, mira. Madre mía, gente. Mira, aquí están las granadas. Wtf. Toma, vení, vení. Voy a echar el Lash. Vengan, vengan. Voy a echar el Lash. Vengan, vengan. Hay tres minis ahí. No, 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 no. Ya, yo lo llevo a los tres minis. Acá hay el Lash. Vengan. El Lash, el Lash. Vamos al 200 ya todo. Madre mía. ¿Dónde están los minis para que los lleves? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? ¿Dónde hay gente? Mi gancho. Mi gancho. Están reculando. Están peleando. Ese ganchito lo quiero. Vamos, vamos, vamos. No, ese gancho es mío. Ya tiene nombre y apellido. No, no, no. Mira, le voy a dar eso así. Ojo. ¿Dónde está muerto? Le dije, le dije gente que le iba a dar, le dije, esto se merece un like, esto se merece un fucking like. Ese es mi gancho ya, el que yo maté tiene el gancho. No, no, el del gancho. El otro es el del gancho. Es él. Lo están curando. Lo esta curando, lo esta curando Deleteo al otro No, osea mi kill dame mi gancho WTF No, no me mate, saca Mati ya dame mi gancho viejo Me cago que soy rata Maravilla No, arremate Revine, revine Cura 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 Arremate Cura Cura Mi gancho viejo Mati dame mi gancho Dame mi gancho No, increible No, increible No, increible viejo Volete mi kill Mati Mati ya Por eso no me gusta jugar con vos Mierda viejo, sos rataza Luteate mi kill ahí, viste Fresco, no, increible Ojalá se te queme tu player Ese era mi gancho, porque yo lo mate No, no, Mati luteo al que yo mate Y ese era mi gancho, brother Afuera Mati en serio Mati no estoy jugando Mati en serio No estoy jugando Mati, vives en serio Debe decirme mamá A ver Si me pasaba la M4 y copeta Mati a mi pasaba la M4 no tengo, tengo Tengo 30 nomás Tengo 30 balas 30 balas Mati dame Vives en serio Vives en serio Ahí casi te dan, mira Si no te habia cubierto, te habian matado Vives en serio Vives en serio Vives en serio Vives en serio Madre mía gente Me dio el gancho Mi gancho Que tenia nombre y apellido la verdad 3 kills, madre mía Ahí estaba ahí atrás Ahí, está atrás del desnivel Aquí, aquí Pedro va a morir dentro Puro ataque, cabrón 31 Tengo uno acá abajo, me voy para allá Ah un tiro, un tiro, un tiro Mira me quiere dar el atrevido Mira me quiere dar el atrevido Mira la matía, calmate brother Ahí nomás acá, boludo ¿Dónde está? Decime que los mato Ataca abajo, ataca abajo Ataca abajo, ataca abajo Uno más abajo No No, no Increible Toma otro, toma otro Hay que tumbar todo eso, hay que tumbar todo eso Mira, allá están los últimos creo No 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 Foxy No Foxy, donde estás, brother? Ah, en la zona Voy allá Voy allá con Foxy, 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 Foxy Voy con vos, aguanta, aguanta Foxy Tengo gente acá abajo, es uno más pero ¿Puedes? Me da 35 ese Matías Me da 35 ese Matías Matías Alchame, 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 Matías Alchame, alchame No, Matías Pero alchame, boludo, me puedes llevar a zona, hermano Pueda muerla Gente, F en el chat No podés hermano, F en el chat, gente F en el chat No es directo pero igual Qué buena partida hermano que vi Qué buena partida que vi Gánenla por mí hermanos Qué buena hermanos Qué buena partida Epic fail al final de la partida No, increíble Bueno gente, no olviden darle like, suscribirse y compartir con sus amigos Para más videitos Like y suscribanse muchachos Hasta la próxima T-bob